Bueno, si les parece vamos iniciando. Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este ciclo de seminarios de posgrado de la Facultad de Agronomía. En esta oportunidad el disertante va a ser Eric Scherger. Yo en esta ocasión me voy a limitar a marcar algunas pautas de funcionamiento durante y después de la presentación de Eric. Ahora a continuación mía el director de la escuela de posgrado, Carlos Ferri, va a hacer la presentación de Eric. Yo les voy a comentar que una vez que Eric arranque con su presentación tratemos de tener todos los micrófonos silenciados y si hay alguna consulta, alguna pregunta, por favor dirigirla por chat y yo se la iré transmitiendo a Eric. Una vez finalizada la presentación si alguien quiere hacer alguna otra consulta ahí sí podremos abrir micrófono para poder interactuar con el disertante. Así que bueno, te agradecemos Eric la propuesta y agradecemos a todos ustedes su presencia. Así que bueno, Carlos, si querés hacer la presentación. Bueno, gracias Diego. Buenos días a todos. Bienvenidos. Hoy va a exponer Eric Scherger. El tema de trabajo es parte, lo que va a presentar es parte de su tesis de posgrado de matría. Trabajó en el manejo de la defoliación de Pánicum peregne o conocido como Mijo, Pánicum colorácton, perdón, conocido como Mijo peregne. Esta es una especie de crecimiento estival, peregne, que no solamente se utiliza en las regiones semidarias sino que también tiene importancia en aquellas zonas más favorecidas desde el punto de vista de las precipitaciones porque tiene un muy buen comportamiento también a salinidad. Eric, como le comentaba, ha trabajado en defoliación, ha trabajado en la morfogénesis. Si bien esta especie es utilizada en otros países también con sistemas de producciones extensivos, no es demasiada la información que se dispone en particular en lo que hace al manejo de la defoliación. Así que Eric ha obtenido, nos parece, son resultados interesantes y es una línea que la Cátedra de Forraje viene desarrollando desde hace un tiempo. Así que Eric, te invitamos a que nos compartís la pantalla y te escuchamos. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Me alegra tenerlo por acá, espero que les guste. Como les comentaba Carlos, esta es parte de mi trabajo de tesis de maestría, lo llamamos en la presentación de efecto de la defoliación sobre características morfológicas productivas de Pernum Cloratum. El trabajo comenzó hace un año atrás, a partir de que debido a los cambios que se habían producido en el ámbito productivo argentino, en que la superficie agrícola fue aumentando y la superficie ganadera se fue disminuyendo. Por este motivo, la existencia de ganaderas se fueron hacia zonas más marginales de la región pampeana, como puede llegar a ser la región semiárida pampeana central, y la región del Caldenar, o la Panicia y Contosca, como son parte acá de la región de la provincia de La Pampa. Y como motivo de esto, se incrementó la existencia ganadera en esas áreas, por lo cual se promovió la caída de índice de preñedestete, ya que no se llevó de la misma forma cambios en el manejo productivo. Con motivo de esto, se comenzaron a trabajar en diferentes especies, una de ellas fue el Pernum Cloratum, una especie introducida, la cual, como dijo Carlos, tiene un crecimiento primavera-estivo-otoñal, y a lo largo de los años se fue adquiriendo diferentes... Se fue adquiriendo diferente información, pero se necesita todavía profundizar más en las pautas de manejo para la defoliación, para mejorar tanto la respuesta a las plantas para una mayor producción, una mejor calidad nutricional, y una mayor persistencia de la pastura, para mejorar los índices productivos. Para entender el manejo de la defoliación, primero, tenemos que entender que una pastura es una comunidad de plantas bajo pastoreo, las cuales poseen una colección de individuos que vamos a llamar macoyos. Estos macoyos poseen atributos morfológicos y funcionales que nos van a incidir en la captura de recursos y en la recuperación de área foliar luego de un evento de defoliación. A nivel de planta, la capacidad de generar área foliar después de la defoliación o el pastoreo va a estar determinada por el área foliar remanente y la eficiencia fotosintética de este área foliar, por los puntos de crecimiento a nivel de macoyo, la densidad de macoyo, la tasa de aparición de hojas y la tasa de elongación foliar. Y a su vez, una parte importante es lo que tenemos por debajo del suelo, que es la biomasa y la actividad radical. Cuando hablamos del área foliar remanente, tenemos que entender que esta va a estar afectada por la intensidad de corte y la morfología de los macoyos. La intensidad de corte es lo que vamos a estar manejando, que es la altura a la cual vamos a estar defoliando y cuanto menor sea esa altura, vamos a estar llevándonos una mayor área foliar y a su vez esa área foliar va a estar comprendido por mayor cantidad de hojas viejas, porque todas las láminas nuevas, las que fue produciendo el último, se localizan en la parte superior de la canopia de la planta. Mientras que la morfología de los macoyos es algo que está genéticamente y en el caso de esta especie, del Panicum coloratum, tiene una estructura cespitosa. Entonces, como decía recién, el área foliar remanente que nosotros permitamos mantener a la planta luego de la defoliación, nos va a incidir en la tasa de crecimiento. A su vez, el régimen de defoliación, entendido como intensidad y frecuencia, nos va a estar afectando el índice de área foliar, el cual nos afecta la cantidad y calidad de luz que llegan a las yemas basales de los macoyos. Esto nos va a afectar la población de los macoyos, ya sea en tamaño y densidad. Esto es debido a que defoliación es frecuente, entonces, vamos a estar afectando la tasa de aparición de macoyos al aumentarla, va a permitir una reducción del tamaño de macoyos y defoliaciones infrecuentes van a conllevar a una elongación de entrenudos, una elevación de los puntos de crecimiento y una expresión del estado reproductivo. Entendiendo esto, lo que se podría pensar para manejo, para mejorar la estructura de la planta es utilizar en primavera defoliaciones frecuentes y severas, como vimos recién, van a promover el macoyaje previo a la sequía estival y luego en verano utilizar defoliaciones infrecuentes y laxas, aprovechar el aumento de la población de macoyos que se generó en la estación previa, dando lugar en el verano a una mayor expresión de crecimiento, tanto aéreo como subterráneo y a su vez que las plantas recuperen las reservas previo al periodo invernal. La hipótesis del estudio fue el manejo de la defoliación durante la estación de crecimiento va a modificar el patrón de desarrollo de los macoyos con implicancia sobre la acumulación de materia seca, composición morfológica y valor nutritivo. La predicción es que defoliaciones frecuentes y severas van a incrementar la repoblación de macoyos, van a disminuir la tasa de muerte e incrementa la fuerza de lámina viva y la longitud foliar específica. Van a deprimir la acumulación de materia seca aérea y subterránea y van a incrementar el porcentaje de proteína bruta. La utilización combinada de las defoliaciones, o sea, utilizar frecuentes intensas primero y luego defoliaciones infrecuentes y laxas, va a incrementar la supervivencia de los macoyos nuevos, la respuesta compensatoria peso-densidad y la acumulación de materia seca. El objetivo general fue evaluar el efecto de la interacción entre frecuencia e intensidad de defoliación y la variación en la combinación de estas variables de manejo en la estación de crecimiento, sobre el crecimiento y valor nutritivo de la planta. El objetivo específico fue determinar en condición de invernáculo el efecto del patrón de defoliación sobre la acumulación aérea y subterránea de materia seca y dentro de la materia seca aérea la partición de las fracciones lámina, tallo y material senescente, longitud foliar específica y dinámica foliar y de macoyaje. Comenzando con la parte de la experiencia, se rellenaron los tubos que se utilizaron como maceta, con suelo de la capa arable y arena en proporción 1 a 1 en peso. Estos tubos se distribuyeron en un diseño de bloque completamente aleatorizado, con 10 repeticiones. En marzo se recogieron 10 plantas de una pastura de mijo perenne, se dividió en macoyos, se trasplantó en la maceta y se los permitió crecer hasta el comienzo de evaluación que fue en octubre. La pastura de panico coloratum, se utilizaron 10 repeticiones a partir de 10 plantas debido a la diferencia que tienen estas en su desarrollo morfológico como se puede ver en la foto. Comenzando con los tratamientos, en esto preciso que estén atentos porque si no se complica para entenderlo, cuando comenzó el periodo experimental, donde dice inicial, se realizó en el frecuente severo un corte a 5 centímetros de altura. Se le permitió crecer 2,5 hojas por macoyo, se le volvió a cortar a 5 centímetros, se volvió a dejarlo acumular 2,5 hojas, se lo corta a 5 centímetros, 2,5 hojas de nuevo y así para que llegara a acumular en el total del periodo experimental 10 hojas acumuladas. El infrecuente laxo, se lo corta a 10 centímetros al inicio de la experiencia, se le deja acumular 5 hojas, se lo vuelve a cortar a 10 centímetros de altura, acumula 5 hojas y de esta forma también llega a acumular 10 hojas en todo el periodo experimental. El tratamiento que nosotros proponemos que es el frecuente severo infrecuente laxo, o sea el combinado, consistió de la siguiente forma, primero al inicio se lo corta a 5 centímetros y acumula 2,5 hojas, se lo vuelve a cortar a 5 centímetros y acumula 2,5 hojas de vuelta y ahora se lo corta a 10 centímetros de altura y acumula 5 hojas, para llegar también a la viejo acumulada en total y ese sería todo el periodo experimental. Las evaluaciones que se realizaron fueron dinámica de macollaje, características morfogenéticas y estructurales de la planta, partición de la biomasa total en la aérea subterránea y la masa aérea en lámina y sagotaje, y a su vez se realizó proteína bruta. También se analizó, o sea, se realizó un estudio de la biomasa radical, tanto en peso como en longitud de raíces. La dinámica de macollaje, al inicio, en el corte, previo a corte inicial y luego previo a cada corte, de cada 2,5 hojas, a todas las macetas se le fue colocando un anillo que se puede ver ahí en la base del macollo de la foto a la derecha, en donde cada corte se le ponía un anillo de distinto color. Entonces, cada vez que se contaban macollos se ponía el anillo de un nuevo color, a los nuevos, y a los macollos que estaban senescentes se les retiraba el anillo y se contaban. De esta forma pudimos contabilizar el número de macollos vivos por cada corte, en cada maceta, y a su vez el número de macollos muertos que teníamos en cada corte. Para entender la dinámica de macollaje, los macollos que estaban al inicio, previo al corte inicial, se les llamó corte cero. A los macollos que contamos previo a las 2,5 hojas por macollo, o sea que se generaron luego del corte inicial, se los llamó corte 1. A los macollos que se generaron previo al corte de las 5 hojas, se los llamó corte 2, y corte 3 y corte 4. Para los 4 cohortes de macollos que se generaron en el período experimental. Cuando hablamos de la dinámica foliar, se marcaron 4 macollos en la planta, los cuales con la regla se les fue midiendo la longitud de lámina foliar y a su vez del cedotallo, previo a cada corte. Las láminas se medían desde la base de la hoja, de la lámina, y el cedotallo se medía hasta la última lígula que aparecía visible. A su vez, se contó el número de hojas por encima de la última hoja cortada, de esta forma iba moviendo el desarrollo y el número de hojas que iba acumulando cada planta, para determinar el momento de corte. Las láminas las fuimos clasificando en expansión, cuando no tenían lígula visible, expandida, cuando la lígula ya era visible, y a su vez en senescente y muerta, de acuerdo al porcentaje de senescencia que presentaban. Si presentaban menos del 50% de senescencia, estaban en proceso de senescencia, y si presentaban más del 50%, ya se la catalogaba como muertas. La acumulación de la materia seca, el material cosechado se separó en las fracciones lámina, vaina, mastallo, material senescente, y a esto se lo secó y se lo pesó. A su vez, luego se agruparon las distintas fracciones de cada planta y se determinó proteína bruta de la materia seca a través de NIRS. Para biomasa de raíces, primero los tubos, al finalizar el ensayo, cuando se realizó el último corte de las 10 hojas, se las almacenaron en cámara, y luego uno a uno los tubos se fueron cortando en profundidad de 10 centímetros, cada esos 10 centímetros se fueron lavando, como se puede ver acá, a través de la técnica del chorro agua y un tamiz de 500 micrones, y luego esas raíces que se conectaban se fueron secando y pesando. A su vez, otra parte de los tubos, se utilizaron 5 para biomasa raíces y 5 para esta determinación, la longitud radical, también se cortaron los tubos cada 10 centímetros, y cuando se lavaban las raíces, en lugar de secarlas directamente, se las llevaba a un escáner en donde se las digitalizaba y mediante el programa WinRiso, lo que se hacía era determinar la longitud de raíces, o sea, el programa identifica cada raíz en su diámetro y le mide el largo. De esta forma, va sumando cada diámetro y su largo. En los análisis de datos, se utilizó ANOVA, y la diferencia se utilizaron pruebas NSD con un alfa del 005, y la variable correspondiente a raíces se fueron transformando al algaritmo natural para cumplir los supuestos de homogeneidad y normalidad. Entrando en los resultados, cuando hablamos de dinámica de macullaje, los dos gráficos arriba son los tratamientos constantes, o sea que se cortaron durante todo el periodo experimental de la misma forma. En la parte superior vemos el tratamiento frecuente severo, o sea, se cortó cada 2,5 hojas y a 5 centímetros de altura. Lo que vemos, que cuando hacemos esto, o sea, cortarlo cada 2,5 hojas y a 5 centímetros, es que hay una gran repoblación de macoyos, un gran nacimiento en cada uno de los cortes. Esto es por la entrada de luz que tienen a la base de los macoyos. Y a su vez, se incrementó la mortalidad de los macoyos previos, principalmente de la cohorte cero, o sea, de la primer cohorte con la que arrancamos. En el caso del infrecuente y laxo, o sea, cuando cortamos, le dejamos acumular 5 hojas, lo cortamos 10 centímetros. Este corte, o sea, cuando se realiza en este momento la 5 hoja acumulada, se produce una baja mortalidad de macoyos, como se puede observar. No posee mucha mortalidad al inicio. Y luego del corte se aumenta la natalidad. Pero se incrementa la mortalidad hacia el final del ensayo. A su vez, cuando se utiliza... Erick, creo que está silenciado, me parece. A ver... Se cortó, pareciera, ¿no? Sí, sí, sí. Erick. Ahora sí, a ver... Sí, se me cortó, me parece, ¿no? Sí, sí. Volví a compartir pantalla, Erick. ¿En qué parte habíamos quedado? Arrancá de nuevo con esa diapositiva. Estabas explicando los primeros gráficos. Ah, listo. Acá. Ahí. Estabas explicando el combinado, Erick. Coya. Cuando hablamos del combinado, tenemos los primeros cortes, los primeros dos, que son las flechas rojas. Comenzamos con cortes frecuentes, o sea, cada 2,5 hojas, y a 5 centímetros, se mantiene la misma natalidad de macoyos, o sea, un incremento considerable. Y cuando se corta a las 5 hojas a 10 centímetros, se reduce la mortalidad de macoyos y se reduce la natalidad hacia el final. Esto nos permite incrementar, en cierta manera, los macoyos previos, y con esto nos permite mantener un mejor desarrollo de macoyos con una baja mortalidad de los mismos. Cuando vamos a ver la parte de longitud foliar y de sedotallo, o sea, los centímetros de hoja que fue acumulando, los centímetros de sedotallo, vemos que en lo que es longitud de lámina por macoyos, cuando se hacen cortes frecuentes, es cuando mayor longitud acumula entre cortes, mientras que cuando se es infrecuente, como se puede ver en la barra negra en estos dos, o acá, la longitud de lámina que va acumulando por macoyos es menor. Si entendemos que cuando se es frecuente o incrementar la cantidad de macoyos, y por macoyos incrementar la longitud de lámina, la producción de lámina por planta se incrementa considerablemente. Cuando vemos la longitud de sedotallo por planta, vemos que se incrementa en forma considerable cuando se es infrecuente, o sea, en lugar de cortarlo cada 2,5 hojas, lo cortas cada 5. En ese segundo periodo se incrementa considerablemente la acumulación de sedotallo, por la competencia por luz. Por esto mismo es que el tratamiento infrecuente acumuló mayor biomasa aérea cosechada, debido principalmente a la proporción de sedotallo o tallo, ya que esta proporción es la que presenta mayor peso por unidad de longitud con respecto a lámina. Pero, si vemos la calidad de la biomasa cosechada, el tratamiento frecuente presentó mejor calidad que el infrecuente laxo, en donde en promedio anduvo alrededor de los 8,5 o 9 de proteína bruta en el frecuente severo, mientras que el infrecuente laxo anduvo alrededor del 4 o 5% de proteína en promedio, en el total de la experiencia. Como pueden ver en el gráfico a la derecha, que es de proteína bruta, la especie presenta una disminución de calidad hacia el final de la estación de crecimiento, que es lo que se puede ver en todos los tratamientos, que presentó menor calidad en la segunda mitad. Cuando vamos al tratamiento frecuente severo y infrecuente laxo, nos permitió tener una mayor calidad en la primera mitad, mientras que la segunda mitad de la experiencia acumuló una biomasa aérea similar, una tendencia a una mayor acumulación hacia el final de la experiencia. Cuando vamos a la biomasa total acumulada en toda la experiencia por la planta, o sea que la parte verde clara es toda la biomasa cosechada durante todo el periodo experimental, el remanente, o sea la verde oscura, es el remanente final que queda por debajo de la altura de corte, y lo marrón es la biomasa de raíces totales. Cuando llegó el final de la experiencia, se removió toda la biomasa remanente y se la pesó, y eso es lo que tenemos en barra oscura. Lo que pudimos observar es que cuando sos constante, si sos infrecuente y laxo, vas a acumular mayor biomasa remanente que cuando sos frecuente y severo, eso es por una diferencia de altura de corte. Recordemos que acá tenemos 10 centímetros de altura de remanente, infrecuente y laxo, y en el frecuente y severo son 5 centímetros. Pero al final de la experiencia, el combinado tiene la misma altura de remanente que el infrecuente y laxo, pero acumula una mayor biomasa remanente. Esto es un cambio en la estructura de la planta y un mayor número de macoyos, por lo cual nos va a dar mayor peso al remanente. Mientras que en biomasa de raíces, cuando es infrecuente y laxo, acumula una mayor biomasa de raíces considerablemente, con respecto al frecuente y severo, y en el frecuente y el frecuente y laxo, se ve una recuperación de la biomasa de raíces. Pero, si vamos a todo el desarrollo en profundidad de las raíces, o sea, esto es, en el eje Y tenemos la altura de la maceta, o sea, la profundidad de 0, 5, 10, 15, 20, hacia abajo, y en el eje X tenemos la biomasa radical. ¿Cuánto de biomasa de raíces tenemos por estrato de profundidad? Lo que podemos observar es que los primeros 10 centímetros, el combinado y el infrecuente laxo, no se diferencian en biomasa de raíces, mientras que el infrecuente severo, es el que menor biomasa de raíces, acumuló en todo el desarrollo de la maceta. Esto es importante, ya que la biomasa de raíces va a ser lo que nos va a sostener la producción futura de la planta. Pero, si avanzamos, ¿se acuerdan que la biomasa de raíces, es dicho que se había analizado en la longitud de raíces? O sea, ¿cuántos centímetros de raíz tenemos por centímetro cúbico del suelo? Lo que se puede observar, que el infrecuente laxo, solamente fue mayor, este valor, a los 20 centímetros, y de 30 a 40. Pero, en 10 y 20 y 20 y 30, no se diferenció el tratamiento combinado. Mientras que, el tratamiento frecuente y severo, acumuló al final de la experiencia, mucho menos longitud de raíces. Si tenemos en cuenta que las raíces más finas, nos van a dar mayor longitud de raíces, vamos a entender por qué es que, si bien tenemos una gran diferencia en biomasa, no la tenemos en longitud, o sea, por centímetros de raíces. Lo que vemos, acá son, el gráfico de la izquierda, las raíces menores a 0,6 milímetros de diámetro, y las raíces de la derecha, son las raíces entre 0,6 y 1,2 milímetros. No incluí las raíces mayores a 1,2 milímetros, porque la diferencia era muy baja, pero estas dos raíces, estos dos diámetros son los principales, ya que poseen la mayor dinámica de raíces, o sea, en 14, 15 días se renuevan, y además son las encargadas, o son las que principalmente, se encargan de la absorción de nutrientes y de agua. O sea, que son las que deberíamos tratar de mantener en los mayores valores posibles. Lo que podemos observar en el gráfico de la izquierda, es que el frecuente severo e infrecuente laxo, o sea, el combinado, nos permite incrementar en casi todas las profundidades, a excepción de 10 a 20 centímetros. Mientras que el frecuente severo, es el que posee siempre los menores valores en longitud de raíces. Esto nos va a ayudar en gran medida a una mayor captura de nutrientes y de agua, y con esto evitar o disminuir la restricción de agua y nutrientes que va a sufrir la planta. Bueno, como conclusiones, entonces, podemos decir que la mayor severidad de corte, o sea, cuando se es frecuente e intenso, va a reducir el número de macoyos, que si bien vimos una alta natalidad, la mortalidad fue muy grande también, se reduce la acumulación de biomasa aérea, y la biomasa y longitud radical por planta. O sea, que nos va a afectar el número de macoyos para las producciones futuras, y a su vez, la biomasa raíces que nos van a sustentar esa producción. Y un régimen de defoliación posterior a un periodo de defoliación frecuente intensa, o sea, el tratamiento combinado, lo que nos va a permitir es una mayor supervivencia de los macoyos generados en la estación de primavera, o la estación previa, y una mayor acumulación de biomasa aérea y acumulación y distribución de biomasa radical con respecto a los cortes frecuentes e intensos. Y a su vez, lo que nos permite es tener una mejor calidad de forraje durante la estación primaveral con respecto al infrecuente laxo. A su vez, la información presentada en este trabajo permite avanzar en el desarrollo de pauta de manejo de la defoliación de mijo perenne. Sin embargo, vamos a requerir comprender a nivel de pastura la interacción competitiva y la respuesta a las plantas al manejo en interacción con el ambiente. En ensayos a campo. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, estamos abiertos en este momento. Y si me permite el momento, decirle feliz día a los ingenieros aerónomos y médicos veterinarios. Bueno, muchas gracias Erick por la presentación. Bueno, sobre el final de la presentación una pregunta sobre ese escáner que vos mencionabas, si está en la universidad, en el INTA, si podrías informarlo. Sí, el escáner se realizó la experiencia en la unidad integrada de Baicarse, con el grupo de forrajera de la unidad. Ellos fueron los que no habilitaron el análisis. Se utilizó el programa Pago en Riso el cual es pago, pero se puede realizar sino también con escáneres que tengan buena resolución y con programas como el Image J también. Perfecto. Gracias, Erick. Estás preguntando acá, ¿pero qué unidad? Dice, no sé, Marcos, ¿querés hacerla, querés activar el micrófono? No, instituciones de la unidad integrada de Baicarse, es con la universidad. Con la universidad de la universidad. INTA y la Universidad de Mar del Plata juntos, pero lo gestioné por Alejandra Marino, que es comité de tesis de la tesis. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los presentes. Si quieren activar micrófono, e interactuar con Erick, lo pueden hacer. No, yo no sé si se me escucha bien. Ahí se me escucha. Hola. Sí, Marcos. No, no, la pregunta puntual y bueno, saludar y felicitar muy buena, muy clara la presentación. Y bueno, también sumarme con Erick a los saludos por el Día del Agrónomo y del Veterinario. Un abrazo. Gracias. Gracias, Marcos. ¿Alguien más? ¿Alguna alguna pregunta? Sí, buenos días, buenas tardes. Quería saber si tienen algún ensayo de mi hijo. Yo estoy trabajando en una estancia en el partido de Saliqueló, muy cerquita de lo que es la estación de Muratule. Quería saber si tienen algún ensayo de mi hijo por acá. Yo lo único que conozco fue algo que vi en el INTA de Anguil una de las veces que fuimos con la universidad, pero quería saber si tienen algún ensayo por esta zona. Carlos, no sé si vos conocés mal la zona si hay algún ensayo. Sí, nosotros tenemos los ensayos en nuestra facultad, en nuestros proyectos. Pero ella dice en aquellos pero bueno, tenemos ensayos en Invernáculo y tenemos ensayos en Parcelas. Sí, ensayos hay también en Berthi y varios lugares, pero ella creo que está preguntando en aquella zona en Saliqueló. Yo desconozco él. Ahí, perdón, ahí en Saliqueló no sé, Graciela Valillas, consultó a Graciela Valillas. Sí, posiblemente. Sí, hicimos una. Yo sé que, por ejemplo, en la zona de Guatrachea hay varios lugares, varios, por lo menos tres establecimientos que han hecho algunos ensayos de Pánicum. Lo que pasa es que por ahí, por el tipo de suelo o eso, me decían acá en el INTA en la estación que hay acá en Saliqueló que por ahí no era muy conveniente el tipo de suelo que tenemos en esta zona para el Pánico. y ustedes ahí en Saliqueló tienen suelos arenosos y con influencia de Napa normalmente la mayoría hay influencia de Napa dentro de los dos metros y medio. O sea que puede ser que estén faltos de nitrógeno, posiblemente el fósforo está bastante bien, de agua bastante bien, por ahí, un poco falta de nitrógeno que a la gramínea por supuesto habría que en el caso de ir por gramíneas perennes habría que quizás ayudarlas, darle una mano en cuanto al tema nitrógeno porque ahí la zona de Saliqueló tiene problemas digamos de suelos bastante bajos en materia orgánica, algunos y medio bajos en nitrógeno. Ese podría ser uno de los factores que lo puede condicionar, ¿no? Sí, una ayuda podría llegar a ser el uso de biciabeto como se está utilizando en varios lugares intersembrados en otoño para aumentar la disponibilidad de nitrógeno y a su vez tener un forraje invernal. Claro, sí, ahí, no en Saliqueló pero en la zona de Riglos, de Riglos, Anchorena, por ejemplo, el grupo Crea tenía algún lote digamos y sí, lo que le costaba al cultivo digamos tirar o producir por el tema en las arenas de Riglos, estamos hablando muy similar a la de Saliqueló, había una muy buena respuesta a nitrógeno, ¿no es cierto? O sea, la eficiencia del cultivo digamos no le faltaba agua sino nitrógeno, ¿no? Se notaba muy bien digamos el tema de nitrógeno, ¿no? muchas gracias Erick, ahí estaban pidiendo a ver si podías dejar de compartir pantalla, así aprovechamos también y hacemos una captura de pantalla con todos los presentes si quieren activar cámara los que puedan así hacemos una captura y bueno si alguien tiene algo Disculpa Diego ¿le puedo hacer un comentario? Sí, ¿cómo no? Hago un comentario antes de la captura y demás Bueno, en primer lugar felicitar a Erick por el trabajo la verdad que muy bueno muy interesante en segundo agradecer por la salutación y también sumarme y la pregunta mía es disculpa si lo aclaraste en algún momento no por ahí no lo he entendido pero ¿cuál es la idea del tratamiento este intermedio en este tratamiento de infrecuente y laxo es un poco acompañar el ritmo de crecimiento del panicum o en base a qué se planteó ese tratamiento Lo que se plantea en base a si bien se es frecuente y seguro durante la primavera está generando una cierta mortandad de macollo y ciertas limitaciones también en raíces es permitirle una estación en la siguiente en la del verano aprovechar esa mayor cantidad de macollos para una mayor producción como se vio la tendencia pero a la vez también permitirle implementar la cantidad de reservas en la planta y la cantidad de raíces para la primavera siguiente tener una mayor producción también lo que se gustaría ¿no? Bien muy bien gracias esto es el siguiente paso es realizarlo a campo para el ensayo en dos o tres años o más si se puede poder ver a campo también esa sinergia con los años debería ir aumentando la producción porque vamos a tener mayor número de puntos de crecimiento ya sea en macollo o yemas y a su vez mayor biomasa de intensidad radicular y también de reservas Diego ¿puedo hacer una pregunta? Sí por supuesto bueno ante todo felicitaciones a todos pero una consulta a raíz de que estoy escuchando varias charlas tanto para Fernando que hola Fernando a Eric y a Carlos por ahí bueno por ahí alguno más a raíz de que tenemos ahí en la facultad nueve hectáreas de pánico y según algunas charlas que estaba escuchando ahora se plantea hacer un control de la parte verde como para lograr obtener mayor cantidad de cañas y mayor producción de semillas ¿tienen idea a qué altura se tendría que cortar? a ver Ernesto lo que te interesa es la producción de semillas sí o sea en sí es obtener semillas para sembrar en bajo verde no tenemos que daría a comprar y ayer estuve escuchando justamente una charla en la cual contando cortando más o menos a son otra especie más de zona más del norte cortando a unos 30 40 centímetros lograban aumentar porque había una mayor inducción de los puntos de crecimiento perdón Ernesto tendríamos que adecuarlo a nosotros si nosotros cortamos a 30 40 centímetros no tenemos altura de cubierta acá en la planta el desarrollo de la planta la mayor proporción de hojas se situará entre 0 y 30 centímetros o sea pero se podría hacer a qué a qué momento que vos calcular que se podría hacer un corte para favorecer la inducción de puntos de crecimiento es decir en qué momento deberíamos definir el momento de ese corte pero no no tendríamos que durante la primavera no deberíamos apresurarnos por ejemplo no deberíamos hacerlo antes las 3,5 hojas es decir recuperar después de que comienza el crecimiento estoy pensando después que se produce el crecimiento no deberíamos de coger es que justamente la hice la pregunta para pensarlo porque nosotros estamos faltos de semillas sale 5, 6, 7, 9 dólares el kilo y bueno podemos salir a tener semillas ahí directamente sin necesidad de pasar a comprar nada más que por eso a ver yo te interpreto lo que te estaban indicando es que una defoliación no muy intensa eso favorecería el número de macoyos efectivamente pasaje reproductivo es decir se debería hacer una defoliación no antes las 3,5 hojas y dejar remanente no sé cuánto remanente pero tampoco si dejamos una excesiva cantidad de remanente vas a tener sombrero por lo tanto no vas a tener generación de macoyos por ahí lo que sería interesante es probar con fertilización habría que hacer ese tipo de trabajo yo no no conozco en detalle cómo respondería para la generación de semillas nosotros hemos estado trabajando con él y otros trabajan acá atrás pero siempre para la acumulación de biomasa si no 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 ya lo sé pero por eso es que hacía la pregunta de justamente como estaba también Fernando por ahí allá en San Luis están trabajando algo de eso no la verdad que acá en San Luis bueno Panicum no tiene muy buena adaptación al menos en esta zona y realmente hay pocos estudios no estamos trabajando tampoco con Panicum ¿Y Liliana tampoco? Liliana trabajó más la parte de calidad ¿De calidad? sí pero la parte de producción de semillas no igual bueno voy a consultar voy a averiguar uno de Córdoba no me acuerdo es el profesor titular de forraje de Córdoba lo estuve escuchando voy a averiguar le voy a consultar bien a a Lili por ahí está más al tanto no plantea en otras especies en sí cortes a una determinada altura para que no tenga pocas cañas al inicio o sea que no llegue con pocas cañas a diciembre y entonces de esa manera cortando los puntos de crecimiento a una determinada altura lo que hace es activar todos los macoyos que están abajo y se logra una mayor cantidad de macoyos como para lograr una mayor producción de semillas eso es lo que plantea no me acuerdo es otra especie no era Panicum creo por lo menos lo nombró a Panicum también sí Ernesto está evaluando más lo que es morfogénesis en sí 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 enfocado desde este punto sí enfocado desde ese punto no tengo en mente yo creo bueno Ernesto cuando regresemos a la presencialidad diseñamos un trabajo y lo comprobamos seguramente va a incrementar el número de macoyos eso es así tal vez lo que haya que favorecerlo también es una fertilización nitrogenada es muy probable que la fertilización también tenga un impacto muy importante y tal vez tan importante como el ingreso de luz también Ernesto ahí en la gente de acá de Azcazubi ellos tenían un plan de recuperación de pasturas dentro de todo eso Panicum y hacen semillas producen semillas habría que contactar a Juan y Banzolini Juan y Banzolini de Azcazubi posiblemente ellos ¿Vos tenés el correo Beto? ¿Eh? ¿Vos tenés el correo? Sí, en el INTA directamente INTA Azcazubi Juan Banzolini y les puedo ellos digamos como estrategia que lo hacen junto con hay una ley reglamentaria ahí con el municipio le dan semilla y le prestan una sembradora para que 40, 50 hectáreas el productor pueda pueda digamos volver a las pasturas y están produciendo sembrando pánico y produciendo semillas así que puede ser digamos que a lo mejor no tienen un ensayo pero sí hay prácticas digamos ya a nivel del sistema de producción que están asociadas digamos a esto a manejar este cultivo la pastura para semillas por ahí se puede buscar por lo menos armar digamos tener más conocimiento digamos como por ahí si se hace una experiencia después poder contar con la información de esa zona ¿no? Está bien gracias Beto Gracias Beto Bueno parate que me arreglo así se va a hacer captura de pantalla Si alguien quiere activar la cámara vamos haciendo perfecto perfecto a ver otra más Acá se activó algunas más Diego Ahí está No sé si hay alguna otra pregunta alguna otra consulta No yo simplemente nada antes de despedirnos muchas veces cuando el Eric estaba escribiendo esto y repasábamos todas las alternativas de pastoreo y de combinaciones y mirábamos la región semiárida pampeana el clima los inviernos la salida de la primavera el pasto la ganadería prácticamente en mayor o en menor grado casi todas las combinaciones se dan el productor las está haciendo en cuanto a intensidad y frecuencia de pastoreo cuando me sobra pasto cuando me falta cuando el invierno es más duro es más crudo cuando me sobra pasto y tengo opciones de otra calidad simplemente a lo mejor lo comentaron yo un poco me perdí porque tenía mesa de examen pero en mayor o menor grado casi las combinaciones de la tesis del Eric las podemos reconocer en distintos años en los sistemas de producción de la semiárea simplemente ese comentario que no sé si a lo mejor lo tocaron pero en una parte no estuve disculpen si ya lo tocaron era eso que casi todo lo veíamos reflejado cuando charlábamos en la oficina que estaba escribiendo Eric la tesis decíamos mira esto pasa acá este productor cuando le falta pasto cuando el verdeo de invierno cuando la alfalfa viene bien casi todo lo reconocíamos nada más que eso gracias Beto lo que vos comentás Beto es casi un problema los años que tenemos sequía nunca se respetan los momentos de ingreso a los animales y eso también un momento crítico de estas especies desde el rebrote de primavera es decir durante todo el invierno vinieron gastando energía y como nos falta pasto comenzamos a pastorearlo rápidamente y ese pastoreo anticipado ahí luego nos va a afectar la acumulación más durante la estación de crecimiento es lo mismo que en el otoño no hacer descanso en el otoño no dejar remanentes durante el otoño eso seguramente va a afectar el crecimiento en la estación siguiente si cuando se analizaban mortandad de macoyos y todo esto siempre reconocíamos algunas situaciones a nivel de campo en esta situación el productor está haciendo esto este tratamiento ocurre en este momento en este año en particular o sea que me parece muy valiosa la tesis más allá de que algunos tratamientos sean más frecuentes que otros o sea más frecuentes que ocurran en el sistema de producción casi todos nos generan conocimiento para entender digamos que casi todos son visibles en los sistemas de producción se dan ¿no es cierto? Y sí la estructura de la pastura refleja la historia del manejo eso se hace muy evidente ¿Algún otro comentario? Si no hay más comentario bueno vamos a ir dando por finalizado este seminario en primer lugar agradecerte Eric por la presentación por la propuesta al director de tesis de Eric también y por supuesto a todos los presentes por haber participado y por haber generado esta interacción así que bueno si no hay más consultas estaríamos dando por finalizado este seminario de posgrado Diego dejame agradecerte a vos la escuela de posgrado por permitirme dar esta presentación a la cátedra forraje y al linta también por el espacio para desarrollar toda esta experiencia y a todos los que de una forma y otra estuvieron aportando siempre desde un lado ya sea parte experimental o conocimiento siempre estuvieron ayudando así que también agradecerle a todos por el tiempo dedicado y haber estado escuchando todo este rato gracias gracias a vos Eric bueno Eric abrazo y feliz día a todos los agrónomos y médicos veterinarios que terminen de disfrutar bien el día bien Carlos no sé si tenés presente el seminario de la semana que viene quien va a estar quien va a estar hablando Federico de Mateis me parece si mal no recuerdo Federico de Mateis también va a presentar su es parte de su trabajo de tesis que ya defendió de maestría bien por el mes de agosto tenemos cubierto ya todos los todos los días jueves a partir de las 12 horas seminario de posgrado así que están desde ya todos invitados para volver a participar y que nos volvamos a encontrar Diego una pregunta Diego una pregunta queda ahí llamó un legislador viste por la ley de fertilizantes y esto y me decía si teníamos algo del seminario te acordás de exportación de nutrientes costo oculto quedó grabado eso Diego si esto quedó grabado te lo hago llegar si lo podemos facilitar a legisladores viste que querían digamos tener elementos o herramientas yo le digo mire se dio un seminario pero yo no tengo nada viste vos nos podés facilitar eso si si por supuesto si te lo hacemos llegar no hay ningún problema se lo si vos me lo mandás yo después se lo si lo podemos compartir porque puede ser un elemento para cuando discutan la ley de fertilizantes perfecto perfecto otro aviso más el 20 dispone Roberto Mariano y el 27 va a presentar Mari Pereira sobre calidad de harina de trigo creo que es el tema así que están todos los juegos cubiertos de agosto perfecto y necesitamos para más adelante así que si hay alguien dispuesto a hacer alguna presentación bienvenida bien bueno ahí Guillermina creo que dice levantó la mano Guillermina Pérez Aviaga dice yo dijo ahí me parece que estaba diciendo si la vengo persiguiendo pero bueno o no o saludo no sé si levantó la mano dijo yo o saludo no sé que dijo Guillermina en algún momento va a ser de Pimpinela sanguizor mamino Pimpinela acordate una rosácea mirá toda la información que te doy de suelo bueno gente nos estamos encontrando el próximo el próximo jueves ya están invitados para el próximo seminario muchas gracias por por la presencia bueno gracias Diego un abrazo hasta luego chau Eric nos vemos